¿Qué es la información que tenemos? No olviden un poco de la existencia de esta gran enfermedad que nos está atacando al cantón y en ese sentido hemos salido con el señor Intendente Policía que hicimos los operativos y con el resultado de un negocio de venta de licor que fue clausurado. Nosotros pedimos a toda la ciudadanía, en especial a los jóvenes, que por favor tomen un poco más de conciencia en el sentido del ataque de esta enfermedad. Que no pongan en riesgo a las personas y nosotros no podemos permitir que la gente deje de utilizar la mascarilla, que estén en eventos fuera de horario consumiendo alcohol, licor. Entonces, en este sentido vamos a seguir trabajando en este feriado. De igual manera vamos a tomar las medidas necesarias con la Policía Nacional para hacer estos operativos que verdaderamente la ciudadanía necesita y nos pide por el exceso de consumo de licor que está habiendo dentro del cantón. Este tipo de actividades, usted anuncia, se van a mantener durante el feriado que se aproxima. Para ello la colectividad deberá cooperar y evitarse de problemas. Sí, como es de conocimiento público, ustedes escuchan y las notificaciones que nos han venido a nosotros es del cierre de los cementerios. Entonces, que definitivamente tomen las cartas del asunto, las autoridades de igual manera, yo les invito a nivel cantonal, de que las juntas parroquiales haya un diálogo para que se pongan de acuerdo en el sentido de que no pueden ser reaperturados los cementerios. Por ende, tratar de organizarnos de mejor manera. En este día vas a tener una reunión para ver si es que hay la posibilidad porque muchas de las veces interpretativamente algunos sectores del comercio del cantón piden que sea reaperturado. Pero por la seguridad de cada una de las personas por la pandemia, nosotros tenemos que tomar las mejores decisiones para que no haya los problemas que se presentan en este feriado por el Día de los Díferos. Ahora, ¿es necesaria la colaboración de la ciudadanía en el sentido de tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitarnos problemas como en otros países, en otras latitudes del mundo? Se está viendo un nuevo rebrote y eso no queremos en nuestro cantón, en nuestro país. Sí, igual forma nosotros estamos en ese sentido alertando a la ciudadanía. Los informes de la parte técnica médica, como ustedes conocen, hay un pedido de las asociaciones médicas del Ecuador de que sean no promulgados los feriados, sino el azote, si piden, pero en sí que no sean un centro de relajamiento como son las playas, discotecas, una serie de situaciones que se avecinan. En este sentido, nosotros estamos muy preocupados en los informes internacionales, nacionales, de que para próximas fechas puede haber los rebrotes, pero eso son de las técnicas médicas que están informando y están pidiendo que no se dé en posteriores fechas este tipo de feriados, sino de azotamientos que pueden venir con este virus.